En la finca Canaán, ubicada en la comunidad de las Marimbas en Salinas Grandes, a unos 22 kilómetros al sur de la ciudad de León, se está desarrollando la producción de nopal verdura, una especie de consumo humano y animal que además tiene diferentes propiedades para tratar enfermedades. Y creemos que el simple hecho de que cada país tiene problemas de diabetes ya es un motivo por el cual plantas como estas deberían de ser producidas en cualquier país, no nada más en Nicaragua. Y fue como nace esa idea, ¿verdad? Empresarios mexicanos apostaron por invertir en Nicaragua y actualmente tienen plantado cuatro manzanas con proyección de expandir la siembra a unas 15. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa, ha brindado las condiciones necesarias. Las orientaciones de nuestro buen gobierno han sido acompañar todas las ideas innovadoras que surjan en el contexto de esta economía creativa. Hemos visto con él un gran apoyo, realmente está interesado, hay una gran visión. Y definitivamente creo que si combinamos esa visión, ¿verdad? Y logramos consolidar un equipo de trabajo, esto no tiene límites. El avance de esta obra viene a beneficiar a las familias de esta comunidad, proporcionándoles trabajo. Viene a ser una fuente de empleo y por ende va a solucionar la situación de cada hogar, de cada persona que esté trabajando tanto con nosotros. La libra de nopal verdura cuesta 150 córdobas y las puede encontrar en las ferias alimentarias que promueve el mezca. En México existen más de 1.400 especies de nopal, de ellas 70 son aptas para el consumo humano. Estas plantas también producen las frutas tunas. Verónica Palacios, Crónica TN8.